saludos de gastro sexuales siempre que usted va a abrir un vino delante de alguien sea lo más discreto posible la botella no se menea mucho tampoco será meca se la meta que me dio la pierna para uno jalar eso es feliz y una amiga que me decía hola te apesta la cola a esto le dicen cola también uno jalando a veces uno se den la quijada pero sexo gastronomía y vino es lo que hay si no lo hacemos en la cama lo hacemos en la cocina pero en algún lado hay que relajarse entre entre estarte quieto y quítate la ropa se me va la noche de boda vamos a probar a personal fran maldonado